Hola amigos, yo me llamo Nico Babadeos, como muchos saben que el primero de junio se estrena Jurassic World y vamos a ir a un Walmart donde vamos a conocer a Blue, así que acompáñenme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Blue! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Sí! ¿Ya saben que aquí vienen? ¿Aquí vienen? ¡A verá Blue! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues bien, mi nombre es Tom y hoy estoy a cargo de la seguridad de todos ustedes, ya que este es un acto muy peligroso. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? de los humanos y de los animales a través de estos distintos propios 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 para Pero hoy, sin duda, es el más grande logro que ha tenido la autoridad. Hoy sin duda es lo más importante que se ha logrado, y es traer desde la institución a los dinosaurios, y es por eso que hoy todos ustedes van a conocer a uno de los ratos del hombre, y es por eso que hoy están aquí, en el mundo biológico. La regla número 2 es no hacer ruidos ni movimientos que puedan alterar a uno, ya que es muy nerviosa y rápidamente se altera. ¿Están de acuerdo? La regla número 3 y la más importante de todas es que tienen que hacerme caso en todo lo que yo diga, yo soy la persona que está preparado para controlarla y para salvarlas, para que ustedes lleguen conmigo en la casa. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se lo pide? ¿Ya se hagan cómo lo hicieron? ¿No? ¿Sí? ¿Es muy sensible? ¿Es muy sensible? ¿No? 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 ¿Sí? Está muy alterada, van a tener que desarrojar la sala, lo dejemos para otro día. Gracias por venir. ¿No? ¿Están seguros que la quieren conocer? ¿Sí? ¿Es muy peligrosa, agresiva? ¿La quieren conocer? ¿Sí? ¿Vamos a ver cómo está bien? ¿Ok? ¡Abre puertas! ¿Vamos a ver cómo está bien? En la que va algo que va rápido, inteligente y peligroso que ha atacado la tierra. Tranquila, tranquila. Ella está conociendo su entorno, se diagnóstico para ello. los pueden, tranquila, 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 vienen a como crecen, no se van a levantar de su lugar, tranquila, 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 bien, es importante que sepan que uno puede salir hasta 5 metros de largo, desde la nariz hasta la cola, así es, 5 metros es largo, es más largo que un coche, entonces, esto es muy, muy grande, ven Blue, de este lado, sígueme, sígueme Blue, ven Blue, ok, tranquila, no se van a mover de su lugar, tranquila, ok, Blue, acá, sígueme, sígueme Blue, acá, bien, bien, de este lado, de este lado, muy bien, muy bien, también, otro dato de Blue, es que puede alcanzar una altura de 3 metros de altura, desde la garra, hasta la punta de la cabeza, tranquila, 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 de este lado, es que puede alcanzar una altura de 2 metros, pero aquí, pero el cerro, enseñemos, ven, enseña lo que chaco le hacemos, tranquila, de este lado, porque también lo la puede defender, rápidamente, un tronco que le necesita encima de 3 metros, esto le es Mucha fuerza, como metan la mano, pues puede hacer daño. Ven, bro. De este lado, bro. Yo, de este lado, bro. Ven, 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 tranquila. Ven, muy bien. Al punto siguiente, este perfil. Está muy bien. Ven, 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 tranquila. Ahí, ahí está bien. No te ateres, bro. No te ateres. Acá, bro. De este lado, no te ateres, ya. Tranquila. Tranquila, tranquila. Bien. Tota de frente, está bien. Muy bien. Siguiente. Oye. Tranquila. Bien, bien. Manta híjulo. Manta híjulo. Ahí, ahí, ahí. Tranquila, tranquila. Ya, tranquila. No te ateres, ya. Tranquila. Tranquila, no. Tranquila, venga, como de este. Tranquila. Suficiente. Atrás, bro. Atrás. 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 Atrás, bro. Atrás. No es suficientia. Atrás. Ya. Tranquila. Atrás. 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 De la puerta. Vamos. 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 Atrás. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.